Os vamos a mostrar cómo mediante iDrop, sin cables, vamos a poder pasar diferentes elementos como fotos, direcciones, etcétera, de un iPhone a un iPad o entre dispositivos IOS. Lo primero de todo, iDrop lo tendremos que activar desde el centro de control. Aquí como veis, tanto en el iPhone como en el iPad, tendremos el botón de iDrop pudiendo desactivarlo, activarlo solo para los contactos que tengamos nosotros o para todo el mundo que utilice iDrop en IOS. Ahora por ejemplo, tenemos una fotografía en el iPhone que queremos enviar a nuestro iPad. Simplemente esperamos a que nos aparezca el icono correspondiente a nuestro iPad para enviárselo mediante la conexión de Internet. Aquí como veis, también podríamos utilizar iDrop para compartir direcciones del mapa. Entraríamos en la aplicación Mapa, pulsaríamos en Compartir y esperaríamos, como veis en el icono de iDrop, a que apareciera el símbolo de nuestro iPhone, en este caso el icono de nuestro perfil. Aquí como veis, ya nos aparece en la pantalla del iPhone la localización y al pulsar sobre Aceptar directamente nos llevaría a la aplicación Mapas, esta vez en el iPhone. Pero también podemos compartir, por ejemplo, en Safari una dirección de web. Como veis, iDrop es muy flexible y nos permite compartir una gran cantidad de cosas entre varios iPhone, entre varios iPhone y iPod Touch, varios iPhone y iPad, etc. Y que como veis, de nuevo, compartimos y nos abriría Safari para mostrarnos la página web.